¿Qué es el Registro de Industria? A partir del diciembre del 2016, el Gobernador de la Provincia, conjuntamente con el Ministro Lichoski, resolvieron realizar este registro de industria, porque por ahí las industrias no estaban completamente comprendidas en lo que nosotros teníamos como información con el Ministerio de Industria. Y entonces lo que hemos resuelto es tratar de que todas las industrias comiencen a registrarse por distintos rubros y lo que hicimos es desarrollar un software propio como para poder acceder a esta información. Por ahí hay que hacer la aclaración que no tiene carácter recaudatorio, sino más bien informativo. Entendemos que va a ser una herramienta de gestión no solamente para el Estado, sino también para los mismos industriales, porque a partir del registro de las industrias específicamente, esto va a figurar dentro de un mapa industrial de la provincia, donde seguramente va a provocarse, digamos, una simbiosis entre las distintas actividades que rigen dentro de la provincia y de alguna manera se van a poder identificar, van a poder detectar posibles proveedores, establecer, en este caso, alianzas estratégicas para conseguir nuevos mercados, realizar compras conjuntas. Lo que tratamos es establecer un poquito, generar un poquito el tejido industrial y tener un contacto desde el Estado, un poco más directo con el industrial, para todo tipo de requerimientos que demande cada industria. En este sentido, el estar registrado en el régimen significará un beneficio no solamente de poderse ver registrado en el mapa específicamente, sino también el poder acceder a líneas de créditos. A veces nosotros manejamos posibilidades de acceso a créditos con facilidades, con quitas, con tasas subsidiadas. Dentro del Ministerio de Industria funciona el Consejo Federal de Inversiones, la parte específica de la línea de créditos. Entonces, esto también va a generar un contacto directo con el industrial, todo lo que tenga que ver con misiones de negocios que se puedan realizar, rondas de negocios o misiones que se puedan realizar al exterior. Esto es clave, ¿no? Porque una vez que se tenga el registro, se va a poder contar por rubro una cuestión más específica y, sobre todo esto, conocer esta parte tan importante de nuestro sector productivo. Exactamente, inclusive para nosotros desde el Estado también enmarcar a lo mejor algunas líneas específicas y políticas específicas para promocionar a lo mejor algún tipo de sector. O también realizar algún tipo de inversiones desde el punto de vista del Estado que permita a lo mejor ser más competitivo la producción que sale de la provincia. Esto es claro, estamos por supuesto trabajando en esta plataforma logística que tiene que ver con el puerto y tiene una mirada hacia la industria. O sea, tratamos de alguna manera incrementar la posibilidad de acceso al mercado internacional y nacional también de todos los productos que se industrializan en la provincia de Misiones. Esto es por lo menos el objetivo primordial y la estrategia que nos han bajado. Claro, pienso después en poder tener un catálogo, poder ya con esta información no solamente generar políticas, sino ver también lo que podemos potenciar a nivel regional porque este es un tejido que involucra a la región, no solamente a Misiones. Exactamente, y en el corto plazo, mediano plazo, la idea también es que el público en general pueda tener acceso a esta información, digamos, no a lo mejor tan ampliamente como pretendemos, pero sí someramente un contacto, un tipo de actividad, una identificación que nos permita también realizar ese tejido, incrementar y dinamizar el tejido industrial dentro de la región y sobre todo dentro de la provincia, que es lo que nos interesa a nosotros. Claro, y sobre todo esto no es la posibilidad de estar en esta plataforma, en una vidriera que también hace pensar en nuevos negocios, en quizá nuevas estrategias y remarcar esto, es gratuito y básicamente lo que viene a ofrecer es una amplia gama de beneficios y mucha cuestión a futuro. Claro, vale la pena y te agradezco. Exactamente, es gratuito, o sea que los industriales no tienen que abonar nada, no tienen un fin recaudatorio. Sí es obligatorio porque entendemos nosotros que esto nos va a ayudar a poder enmarcar algún tipo de políticas específicas para el sector industrial y también de alguna manera es una carta de presentación de la provincia, mostrar a todas sus industrias y a todos sus industriales potenciales para que, para que, bueno, si vienen buenas inversiones o a lo mejor desarrollar otras inversiones dentro de la diversificación que podemos realizar nosotros también, a partir de nuevas innovaciones, recursos... O completar la cadena productiva, ¿no? Porque quizá alguna cuestión que siempre se debate es que la materia prima no salga así de la provincia, sino que tenga un proceso de elaboración, el valor agregado que se busca, la generación de empleo, esto va un poco más allá, digamos, que un simple registro, ¿no? Exactamente, y por ejemplo decir, bueno, si vendemos, vamos a decir algo, si vendemos tableros, bueno, ¿por qué no hacemos la fábrica de muebles? Y bueno, ¿y dónde consigo todos los enseres que me llevan, o todo el rasque que llevan? Y a lo mejor tenemos en Overa una zona específica especialista que están vendiendo a otro mercado y nosotros podemos estar accediendo y incrementar y provocar esta, digamos, esta dinámica y el tejido industrial que quede dentro de la provincia, porque también genera empleo, que es otra de las estrategias que busca el Ministerio a partir de esta instancia también, o de esta herramienta. Entiéndase que es una herramienta totalmente gratuita, si es obligatorio desde el punto de vista, porque hay un decreto que así lo determina. Bueno, ¿y dónde tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer? Lo pueden hacer directamente a través de la página web, www.regimi.misiones.gov.ar, directamente, o si no diré personalmente en las oficinas del Ministerio de Industria, en San Martín 1495, y hay unos teléfonos que tengo acá anotados, 0376-446597-2009, donde tenemos un pequeño call center, donde hay personas que lo pueden guiar si hay algún tipo de inconveniente. Conveniente, exactamente, o sea que llamando van a poder también realizar la inscripción. Hay operadores nuestros que pueden ayudarle y directamente hace el operador lo que podría ser el industrial. Bueno, había una fecha tope que era el 27 de octubre, pero bueno, están evaluando que eso se extienda para que puedan... Claro, eso está siendo evaluado porque a medida que se vayan inscribiendo, esto va a ser de carácter obligatorio, y aprovecho para también reiterar esto, en el corto plazo va a aparecer en la edición general de renta, recordando a los industriales que tiene la fecha para inscribirse, puede ser requerido por algún tipo de organismo, y bueno, entendemos que en la medida en que se vayan incorporando los registros, podemos establecer a lo mejor unos días de corrimiento, pero eso queda a criterio del Ministro, en este caso, para establecer cómo van generándose esta información. Bueno, y seguramente después vamos a querer conocer y te esperamos para que nos cuentes sobre rublos, sobre cantidades, sobre esta potencia que está funcionando. Perfecto, y lo vamos a ver directamente quizás en la cama y vamos a entrar para mirar inclusive de qué manera está compuesto el tejido industrial de la provincia.